Esta vocalidad de primera hora apostó por encaminar su trayectoria a superar retos digitales con esfuerzo y tesón y que se han ido cumpliendo. Gracias por la asistencia a los representantes de las hermandades y cofradías y demás cofrades y quiero empezar esta presentación por los libritos de itinerarios oficiales de la agrupación Arciprestada Hermandades y Cofradías. Especialmente agradecer a la persona que año tras año no nos ha fallado ni a la agrupación ni a sus ideas con el patrocinio de estos libritos de itinerarios. Don Patricio Lupiáñez, que es el secretario del Consejo Rector de Caja Rural de Jaén, que desde su puesto promueve la publicación, como viene siendo desde hace muchos años, esta guía que todo cofrade lleva en sus manos durante más de una semana, consultándola día a día y casi hora a hora. Este año se ha querido innovar, siendo una sorpresa para Patricio cuando se lo presentamos. Él mismo valoró la iniciativa que en estos años que parece que no haberla. La primera modificación es que, como verán, el cambio del formato, color y estructura de las hermandades, queriéndole dar un aspecto más claro y con mejor identificación de cada una. Por su color identificativo en la cabecera de la página, acompañada de la imagen de un penitente, la fecha de la salida e imagen del titular de la hermandad, cedidas por el Grupo Fotográfico de la Pasión. La segunda novedad es que cada dos hermandades y tras su itinerario encontraron un plano de nuestra ciudad con los recorridos marcados del color insignia de dicha hermandad. El objetivo fue claro desde el primer momento, dar aporte visual al cofrade, ya sea de nuestra ciudad como al visitante, pudiendo ambos identificar qué hermandad es la que va a haber y por dónde circula la estación de penitencia. Esperemos que estas innovaciones sean del agrado de todos. Y es el cuarto que Caja Rural de Jaén tiene bien estar con la ciudad de Linares. Cuando como bien ha dicho él, se puso en contacto conmigo, estuvimos viendo las novedades que tenía el programa. Le dije que, bueno, las cosas cada día cuestan mal, pero yo le dije que haríamos un año más un esfuerzo y el esfuerzo está aquí hoy en la presentación de estos itinerarios. Decirle que en la medida de las posibilidades, Caja Rural de Jaén estará presente con la agrupación y esperemos que el año que viene también podamos seguir colaborando con todos ustedes. También me gustaría expresamente mi agradecimiento a él, a Juan Garbiés, porque creo que ha hecho un trabajo magnífico, porque hemos tenido unas dificultades a la hora de la maquetación, pero él rápidamente nos pusimos en contacto y en 48 horas se ha solucionado el problema y aquí está para que todo linarense pueda seguir el itinerario de la Semana Santa.